Dios les bendiga hermanos y amigos nuevamente con ustedes su servidor en Cristo Libardo Figueroa quienes de púlpito virtual les saluda les anima y les bendice en nombre del Señor Jesucristo vamos a continuar aquí esta vez tomamos en Apocalipsis 20 del 1 al 3 la lectura bíblica dice vi el ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos mil años Señor mío y Dios mío una vez más a ti clamo y bendigo tu nombre Padre Santo pidiéndote que bendigas a todos los oyentes Señor porque a ti pertenece la gloria, la honra, la alabanza y la adoración en el nombre del Señor Jesucristo, amén como hemos dicho el milenio entonces es la primera parte, la primera etapa del establecimiento del reino de los cielos de manera literal aquí en la tierra pero también es bien sabido que es un reino que demora solo mil años por eso es llamado el milenio al final de los mil años entonces la paz y el gobierno perfecto de Dios aquí en la tierra es trastornado porque luego viene entonces la gran batalla de Armagedón pero miremos la característica del reino de los cielos aquí en la tierra los reinos mundanos, los reinos perversos, la política corrompida y toda la bestialidad del ser humano sobre la tierra habrá sido quitada porque será un tiempo glorioso en el cual el Señor Jesucristo será el gobernante máximo del universo donde él como el segundo Adán le mostrará a las naciones existentes como es que Dios ha querido que el ser humano viva será un rey que juzgará en el trono de David que cumplirá los pactos que el pueblo de Israel tanto ha estado anhelando en el milenio la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo regirá al mundo entero y las características que sobresalen en este reino es que hay paz total que hay gozo, que hay santidad que la gloria y la majestad están encarnadas en el Señor Jesús que el consuelo y la justicia son comunes en ese entonces que hay un pleno conocimiento del rey que de la boca del rey sale la instrucción y la santidad y para toda la tierra que hay mansedumbre entre las bestias que es cero violencia, cero maldición que entonces hay armonía, que hay larga vida eso hace parte de todo lo que Dios ha querido traer al ser humano y que desde que el pecado apareció en el mundo la violencia, la enfermedad, el dolor, la tristeza, la injusticia ha reinado por eso en el capítulo 6 y el versículo 5 de Génesis dice y vio que va que todo designio del pensamiento del corazón del hombre era de continuo al mal la misma naturaleza se reveló contra la creación contra el Dios, contra el ser humano se ha vuelto violente y agresiva y por eso hay desastres, hay inundaciones, terremotos, volcanes y todas esas cosas pero en el reino de los cielos todo estará, en el reino milenial todo estará en un perfecto equilibrio no habrá violencia, no habrá injusticia no habrá maldad habrá larga vida el diablo no engañará los demonios no engañarán no habrá brujería no habrá adivinación no habrá corrupción todo será perfecto todo será equilibrado todo será bendición y todos seremos bendecidos porque ese reino tan anhelado y esa justicia tan perdurable Dios la establece en el mundo y por mil años e insisto y repito le mostrará las naciones existentes así es que Dios siempre ha querido que el ser humano viva pero cuando el ser humano desecha al Señor Jesucristo está desechando al Rey y al desechar al Rey por supuesto se está auto negando la oportunidad de entrar a este reino de justicia de paz y de santidad al cumplirse los mil años entonces Satanás es suelto y aparece de nuevo la violencia y la maldad porque convoca a las naciones de la tierra que no temen a Dios para destruir a Jerusalén y cuando esto acontezca entonces es donde aparecerá por segunda vez el Señor Jesucristo en gloria y aplastará al diablo y se acaba el cuento con el diablo con todos los demonios y los gobiernos de este mundo y establece para siempre el reino de Dios y los gobiernos de este mundo